Las opiniones o comentarios expresados en este programa representan únicamente las ideas de nuestros participantes y no pretenden menospreciar a ninguna otra inclinación religiosa, política o ideológica. Tampoco representan la opinión del canal de México Historiador ni de la producción de este programa. Bienvenidos una vez más al podcast de Más Allá de la Historia de México Historiador. Esta vez estamos con un gran invitado y por eso pues le doy un gran aplauso y disculpen un poco el ruido de afuera. Ya saben cómo esta ciudad, uno no puede vivir sin el hermoso ruido de la Ciudad de México, en fin, ¿no? ¿Y con quién estoy? Bueno, estoy con uno de los autores que más respeto mucho porque su trabajo es formidable y es Gustavo Vázquez Lozano. Gustavo nos va a acompañar en esta ocasión para hablar sobre su libro El Indio Victoriano de la Editorial Debate, que si no lo conocen pues se los presento, aquí está, esta es la portada. Es un libro muy interesante, muy bueno, todas sus obras son geniales y asombrosas, pero ¿quién mejor que el mismo Gustavo para que nos hable un poco de quién es él, cómo surgió este libro precisamente y por qué Victoriano Huerta principalmente, Gustavo? Buenas noches, tardes o días, depende de cómo nos estén escuchando. Bueno, pues ante todo te quiero agradecer por esta invitación, este canal que yo también admiro mucho, ha soportado muy buenas discusiones y buenos temas y creo que este de nuestro villano supremo en la historia nacional, junto con Santana viene pues muy de acuerdo con los temas que tú has tocado. Me preguntas por qué Victoriano Huerta. Fíjate que yo me quedé asombrado, bueno, siempre como escritor estoy buscando temas que nadie haya tratado, sobre todo de la historia nacional, temas nuevos, temas a los que se les pueda dar un nuevo enfoque, temas a los que tal vez incluso se quiso meter debajo de la alfombra, como fue el caso del Escuadrón 201, pero antes de esto, Victoriano Huerta, cuando en el momento en que yo me di cuenta de que no había una biografía de él, no podía creerlo, decía, es en serio, y buscaba y buscaba, decía, no puede ser, hay biografías de personajes medianos y menores de México, de tanto que se ha escrito ya, de tanta variedad, hay biografías, el otro día había una biografía hasta de Santos de Goyado, el ayudante de Juárez, el 90% de la 90 y tantos por ciento de los mexicanos te van a decir, ¿quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Claro. Hay biografías del librito que sacó hace poco Taibo del general Escobedo, por ejemplo. Escobedo, sí, sí lo vi. Hay de una novela de Leona Vicario y otros mucho menores, y Victoriano Huerta, que yo pienso que es de primer nivel en cuanto a número de menciones, por decirlo de esta forma moderna, de primerísimo nivel, en el lado de los villanos, no se explica la historia de Victoriano Huerta, no tenía su biografía. Había programas de YouTube, había artículos, desde luego, pero ni un libro. Yo me di cuenta de que era un tema tabú. En el mismo caso, cuando yo empecé a comentar entre algunos conocidos la idea de escribir una biografía completa, completa de Huerta, porque sí hay una, hay una de Michael Mayer, que fue un historiador norteamericano, pero nada más de los meses en que Huerta fue presidente de México. Presidente, sí, me parece que sí la vi. Ese pedazo, se llama Huerta, una political biography, pero completa, es decir, desde su niñez, su juventud, su paso por el colegio militar, su paso por la comisión geográfica, exploradora, que es como el antecedente del actual Inegi, su paso por la cuestión de la comisión de astronomía, como sinodal, como maestro de matemáticas, todos estos aspectos desconocidos de Huerta nunca nadie los había tocado. Así que pensé que era un proyecto arriesgado, un proyecto interesante que podía pegar o podía definitivamente dejarme desterrado de este mundo. No, pues yo creo que ha sido un gran éxito. Yo, entre mis colegas que aman la historia también y que investigan, yo he escuchado en el 100% de sus opiniones que el libro les ha encantado y no creo que solo a ellos, sino a un montón de gente más, porque es un libro que, como dices, yo veo que presenta a este personaje que bien mencionas que es tan buena en nuestra historia y sobre todo porque siempre está presente estas dos partes en nuestra historia, de un héroe y un villano, ¿no? Y en este caso a Huerta, como bien mencionas, le tocó estar del lado de los villanos justamente para construir, pues desde lo que yo he visto, esta narrativa de que, pues Madero digamos que fue el bueno, por decirlo de alguna manera, y que Carranza también y por eso pues lo derroco a Huerta. Ahora bien, yo creo que Huerta es un personaje súper importante en nuestra historia porque no solo no solo por el hecho de haber estado en la revolución con muchos héroes más, incluso anónimos, sino porque estuvo incluso en un punto en la historia mundial tan importante que pudo haber cambiado el destino de toda la humanidad en tanto a la Primera Guerra Mundial, pero iremos poco a poco llegando a ese punto. Antes de nada, me gustaría preguntarte ¿qué aspectos de la vida de Victoriano crees que han sido más malinterpretados por nuestra historia, digamos, oficial o desconocidos justamente para la misma? Porque pues, como bien mencionas, lo que sabemos de Huerta o por lo menos lo que la mayoría de mexicanos sabes que, pues justamente, no es este como le apodaban el chacal y que estuvo ahí de malo, pero ¿qué aspectos que mencionaste? Algunos, por ejemplo, que estuvo al frente de la Comisión Geográfica, que incluso, pues, fue un gran astrónomo, un gran artillero matemático, en fin, un montón de, pues, aspectos. ¿Cuáles son las que tú nos dirías que son los más, pues, importantes o poco conocidos, claramente, por los mexicanos? Ok, son dos preguntas diferentes. Uno, ¿cuáles son los más desconocidos? Por ejemplo, la mayoría de la gente no conoce que Huerta fue un indígena y que, por lo tanto, es nuestro otro presidente indio. Aparte de Juárez, está Huerta. La gente no conoce que Huerta fue un alumno del colegio militar y fue uno de los más brillantes alumnos del colegio militar. tanto así que, al terminar, se ganó una beca para ir a estudiar a especializarse a Alemania que, por cuestiones familiares, no pudo aprovechar. Entonces, ahí viene su primer gran mella en la vida, su primera derrota de Huerta. La gente no sabe, por ejemplo, que Huerta estuvo a cargo de remodelar los fuertes de Guadalupe, en Puebla, donde tuvo lugar la batalla del 5 de mayo. 5 de mayo. Cuando él llegó, estaban en total abandono. No sabemos, por ejemplo, que Huerta estuvo a cargo de la... No, no a cargo. Estuvo como parte de la primera comisión geográfica exploradora que creó Porfirio Díaz con el fin de hacer el primer mapa científico detallado y militar de México. Actualizado, un mapa de recursos y todo. Y no solo allí, sino que esta comisión geográfica exploradora incluso recogía fósiles, recogía... Hacía esa catalogación de plantas, de animales, porque, pongámonos a pensar, nadie lo había hecho. Entonces, ni siquiera había un trabajo de localización de todas estas cosas, qué fósiles había, qué ruinas había. Fue el primer trabajo sistemático. La gente no sabe que, por ejemplo, Huerta estuvo en la guerra de castas en Yucatán. Y la otra cosa, la otra pregunta que me hacías, el aspecto más mal interpretado de la vida de Huerta, sin duda alguna, la de escena trágica. Sin duda alguna. Ese es el aspecto en el que más... Pues hay más interpretaciones, hay más una narrativa construida allí. Pero, como yo le decía alguna vez a un compañero historiador, cuando una narrativa está llena de inexplicablemente o curiosamente o no nos explicamos por qué tal cosa, es porque algo hay mal construido allí. Y la de escena trágica tenemos inexplicablemente Madero no hombre a Huerta como comandante de la plaza. Exacto. Inexplicablemente Madero... Es el pacto de la embajada, por ejemplo. Ajá, sí. Hay muchos inexplicablemente la forma como nos cuenta la de escena trágica y eso a mí me llamó la atención y dije, me parece que puede haber otra manera de explicarlo para quitar todos esos inexplicablemente y que te den una historia completamente diferente. ¿Por qué, por ejemplo, si Gustavo Madero supuestamente creía que Huerta era un asesino y traidor, ¿por qué lo invita a desayunar el día al restaurante Gambriles? Inexplicablemente se reúnen en donde Huerta lo arrestó. Ahí hay otra manera de contar las cosas, así que toda esta cuestión del arresto, la traición a Madero y la muerte de Madero todo como un gran plan de Huerta, creo que ahí es donde hay otra manera que pudiéramos contarlo una mala, una gran interpretación posiblemente equivocada. Claro. Sí, lo que mencionas es sumamente importante porque incluso en toda nuestra historia vemos mucho esto que tú mencionas que llamas inexplicablemente o curiosamente y claro, uno cuando ya lee detenidamente o investiga un poco sobre la historia de México más a fondo sobre algún tema se encuentran aspectos que ni siquiera te imaginabas que podían ser posibles y encuentras justo estos parches por decirlo de alguna manera que puedes colocar en estos agujeros de guión de la historia oficial y me parece un trabajo increíble como es que cuentas toda su vida la vida de Huerta de una manera tan me gustaría decir la humana porque uno cuando piensa en Huerta siempre piensa en este villano en este chacal ya lo decía anteriormente en este asesino como lo mencionabas que según lo podría pensar el hermano de Madero y al final cuando tú lees esta obra y al final piensas un poco en la figura de Huerta pues lo sientes como un humano bueno en lo personal yo lo sentí como justo un humano porque muchas veces en nuestra historia creo que se deshumanizan a los personajes haciéndolos o muy muy buenos y sin errores o muy desgraciados por decirlo de alguna manera entonces creo que me parece una aportación muy increíble que al momento de leer este libro hace esa Huerta muy humano porque pues tenía sentimientos tenía su familia su familia en Colotlán su amigo Joaquín con su esposa que al final también quería Huerta en fin muchos aspectos que son sumamente importantes conocer de Huerta porque yo creo que siempre es necesario conocer a un personaje antes de poder digamos juzgarlo en nuestra historia ahora en tu libro mencionas algunos aspectos que llevaron a Huerta al poder y me gustaría preguntarte cuáles consideras que son los más determinantes en su ascenso político hablando desde digamos sus primeros puestos ya sean militares incluso hasta llegar a la presidencia que él siempre ya lo mencionabas en el libro aquí se me gustaría preguntar por ejemplo lo que mencionas sobre que Huerta se proclamó presidente mucho antes de lo que digamos fue esa me quedó una duda esto en verdad ocurrió o fue parte de la novelización cuentas un poquito más sobre estas preguntas que te acabo de mencionar sobre su ascenso político y este preciso punto donde él se proclama ante sus amigos del colegio militar en las puertas de palacio como el presidente de la república si este es un hecho real es una cosa insólita una cosa realmente extraña que cuando se está dando el cambio de poder entre lerdo de tejada y Porfirio Díaz hay un vacío de poder durante unos días en la capital y Huerta que todavía está en el colegio militar se lo dejan a cargo de la seguridad de palacio nacional antes en México se decía que quien era dueño de palacio nacional era dueño de México tú tomabas palacio y ya eras el presidente de la nación entonces Huerta en ese momento no sabemos realmente por qué se desespera por el vacío del poder o ve la oportunidad o lo convencen sus compañeros pero se proclama presidente de México hace un ensayo de un preview de lo que iba a ser después hace como un golpecito de estado a los 25 años se proclama presidente y ahí mismo nombra a su gabinete entre sus compañeros y yo realmente se me hace tan sorprendente esta anécdota que al principio dudé de si era cierta la encontré entre los recuerdos que dejó el doctor Aureliano Urrutia que fue un personaje que estuvo muy cerca de Huerta fue parte de su gabinete y en su biografía que publicó Urrutia primero en un diario como entregas semanales deja un recuerdo de este incidente de cuando Huerta se proclama pensé no serán fantasías del doctor Urrutia pero después encontré una como podríamos decir como una semblanza de Victoriano Huerta impresa en el periódico cuando él es presidente de México y cuentan esta anécdota pero con otro con otro tono como es que fue una broma de muchachos usted no sabía pero nuestro actual presidente cuando era alumno del colegio militar llevaron a cabo esta jugarreta y el director del colegio militar llegó y les dio una gentil amonestación y les dijo vuelvan a sus deberes justamente esta disparidad en la manera de contarlo creo que me dio la clave a decir que si era auténtico porque cuando dos historias son idénticas dices pues uno se copió al otro pero cuando tienes dos versiones dispares del mismo hecho quiere decir que hay un corazón o una base histórica real y mucho menos no se hubiera publicado en los días en que Huerta fuera presidente de México en uno de los principales periódicos esta jugarreta como le llaman allí así que si fue fue real que Huerta hizo un golpecito de estado un mini golpe de estado siendo siendo un muchacho después años después Ángel García Peña que fue su secretario de guerra con Madero ministro de guerra dijo ya ya después este cuando Huerta había muerto que él siempre había tenido la obsesión de ser presidente de México dice y nosotros sus compañeros del colegio militar en nuestra imprudencia siempre le decíamos si tú puedes tú vas a ser presidente o sea como que ellos lo incitaban ya Ángel García lo cuenta con la distancia con Huerta ya desprestigiado y lo platica de este modo como estaba loco Huerta pero él reconoce que eran parte de este complot desde desde muchachos ok si pues me parece muy curiosa interesante esta historia porque digo que cuando yo estaba leyendo esa parte en el libro si me quedé como que ay que interesante y ahora que sé que pues fue algo que pues pasó me parece interesante porque muchas veces se tiene se tiende mucho nuestra historia a decidir quién si fue presidente y quién no en qué momento si fue su gabinete y cuál cuáles fueron sus mejores acciones o sus peores porque bueno hemos tenido de presidentes a presidentes en nuestra historia y me parece que esta parte que mencionas de que Huerta siempre quiso ser el un presidente y que lo lo alentaron sus amigos me parece que de alguna manera lo logró porque bueno evidentemente fue presidente de México y estuvo al frente de la república un poquito pues con muchas presiones creo yo sobre sus hombros porque incluso seguía la revolución nos estaban invadiendo los estadounidenses otra vez entonces yo creo que su presidencia de haber durado más no sé cómo hubiera sido verdaderamente no tengo la más remota idea pero ¿por qué consideras tú conforme a lo que investigaste lo que leíste y encontraste en periódicos y archivos históricos ya era parte de su personalidad lo hizo por algún sueño hay algo que mencione Huerta en sus memorias o lo que se sabe que escribió por qué tenía estas ganas de ser presidente bueno primero hay que aclarar que las supuestas memorias de Huerta son apócrifas totalmente hay unas memorias de Victoriano Huerta que empezaron a circular en 1915 y que son un invento del régimen carrancista Huerta no nos dejó un diario ni unas memorias dejó por supuesto sus reportes de guerra y todo esto y nos dejó el hilo de sus acciones alguien ya me lo hacía observar esta es una persona que tiene una ambición increíble porque siempre lo ves escalando siempre lo ves subiendo siempre lo ves buscando más y superándose en comparación con sus contemporáneos con sus conterráneos de entrada porque él es un indio de Colotlán al que el destino le deparaba si hubiera seguido su destino pues nada más era un labrador un arriero o un trabajador del rastro municipal como se dice que fue en Colotlán y hasta allí pero él aprovechando el paso de un general por Colotlán Jalisco el general Donato Guerra él se ofrece a ayudarle hay una anécdota por ahí de que le escribe un oficio a Donato Guerra pero le pide que se lo lleve a la ciudad de México y le pide recomendación para entrar al colegio militar después Donato Guerra cae en desprestigio por el golpe de estado de 1871 Huerta se queda solo pero tú dices pues cualquiera de nosotros a lo mejor se regresa a Colotlán se regresa a su casa y pues ya ni muestra no se ¿verdad? no él se apuesta fuera del palacio de gobierno esperar a ver a que salga Benito Juárez el presidente Benito Juárez y decirle yo quiero entrar al colegio militar lo intenta varias veces no lo logra y entonces le escribió una carta a Benito Juárez que si le llega esto es real también y Juárez pone allí a un lado de la carta como ok ¿no? un ayude a este muchacho y así como esto en toda su vida yo voy viendo como se trata de un niño y luego de un joven y luego de un hombre adulto que no se rinde y que cada vez quiere más y más y más y más y por eso no podemos saber tanto así como sus motivaciones que lo llevaba pero de que era una persona que no tenía complejo de inferioridad para nada eso es un hecho claro siempre incluso se refleja en el libro que siempre a pesar incluso de que Porfirio Díaz en su momento lo dejó digamos olvidado porque tenía pues estas intenciones con con Bernardo Reyes me parece para asumir la presidencia lo dejó digamos en el olvido y aún así él siempre a pesar de su edad y sus problemas físicos que también sufrió mucho de de varios problemas de la vista y pues por el consumo del alcohol aún así quería seguir más adelante y me parece pues creo que ese es un ejemplo muy muy bueno de que a pesar de todas las adversidades que uno podría decir que tiene pues siempre se puede seguir y creo que eso habla de alguna manera muy bien de Cuerta porque repito siempre en nuestra historia lo que se cuenta es que nada más escortó a Porfirio Díaz hacia Veracruz y después traicionó a Madero y tan tan se acabó y es el villano de la revolución otra cosa que me parece justo interesante sobre este tema y ya que lo menciono es su este acercamiento que tuvo con Porfirio Díaz que al final fue de alguna manera una figura que vio que Huerta vio a Porfirio Díaz por decirlo así como una figura que si bien era importante para el país porque solo así digamos se podía mantener en paz él incluso estuvo en su vida yo creo que en los últimos momentos de la vida de Porfirio importante fue su figura importante porque justo lo escoltó a Veracruz y ahí hay otra anécdota que igual me gustaría preguntar que mencionas en tu libro que es sobre este preciso momento que lo va escoltando a Veracruz y su tren el tren en el que van los dos es atacado por los rebeldes y pues evidentemente para matar a Porfirio mencionas bueno se menciona ahí una anécdota en la que Porfirio Díaz se levanta de su dormitorio con las dos armas en las manos esto fue parte de la novelización o igualmente fue un hecho que recuperaste en algún escrito bueno el ataque al tren cuando van de la ciudad de México a Veracruz para dejar a Porfirio Díaz en el Ipiranga y a mitad del camino son atacados esto es histórico es un hecho histórico ¿qué sucedió allí? hay varias versiones yo encontré varias versiones de la época de lo que pasó de cómo se comportó Porfirio Díaz y de lo que sucedió con los asaltantes y esto me pareció muy interesante a mí me gusta mucho este análisis documental de ver las diferentes versiones y todas las versiones coincidían como glorificar a Porfirio Díaz como decir que aún así nuestro soldado nuestro máximo soldado Porfirio Díaz se levantó y tomando las armas se enfrentó demostrando que aún tiene la fuerza pero encontré una versión diferente y dije de seguro usted es la buena y esa otra versión decía que Porfirio Díaz pues sí se alteró tomó las pistolas salió en pijama y que Victoriano Huerta y queda perfectamente con su carácter de Victoriano Huerta le dice aquí yo soy el que manda soy el que manda usted se regresa y que lo le da la media vuelta lo mete a su cuarto para protegerlo y es Victoriano Huerta quien se encarga de dispersar a los atacantes todo todo me indica que esta es la versión correcta no creo yo que Victoriano hubiera permitido que Porfirio ponera en riesgo a Porfirio Díaz dejándolo salir a disparar su deber era como soldado cuidarlo protegerlo y Díaz pues ya estaba muy avanzado de edad en ese momento aparte que llevaba algunas dolencias allí en las muelas de las muelas también es histórico lo pregunto porque cuando estaba igualmente leyendo esta parte me causó pues cierta pues me dio risa propiamente leer o imaginarme a Porfirio saliendo con sus dos pistolas a su avanzada edad de su dormitorio entonces también por eso tenía esa duda y hablando un poco sobre los rebeldes o revolucionarios ¿cómo es que Huerta se llevaba con los revolucionarios? porque pues recordemos que Huerta o por lo menos lo que nos has mencionado en el libro lo que se menciona es que aunque él fuera soldado aunque él haya participado pues según lo que nos dice nuestra historia oficial en la escena trágica y la revolución a él no le gustaba la guerra que me parece un poco pues interesante esta dualidad entre un soldado y la guerra y que entre los dos no exista pues una relación muy amable porque Huerta siendo un soldado no era muy pues afán a la lucha armada que incluso por eso también su intención de ir a Yucatán su lucha con los yaquis o los otros rebeldes que estaban un poco más al norte del país ¿cuál era la relación de Huerta con pues Madero desde el inicio de la revolución con Zapata y bueno con el resto de revolucionarios que participaron en esta contienda con Madero por ejemplo fue una relación tensa fue una relación en la que Huerta siempre aquí tenemos otra escena similar que nos confirma cuando empieza la escena trágica y están en la fotografía de Aguerre y todos este debatiendo qué hacer dice un testimonio de Jorge Huerta el hijo de Victoriano que estaba allí en ese momento y después lo dejó escrito en sus memorias que todos hablaban a la vez todos gritaban todos le recomendaban a Madero haga esto haga lo otro y entonces que Huerta grita se impone y dice señor presidente ¿quién manda aquí? ahí tenemos otra vez el soldado que se quiere hacer del mando y poner orden sí creo yo no diría tanto yo que no le gustaba la guerra sino más bien como que no le gustaba el desorden no le gustaban las revoluciones no le gustaban los alzamientos no le gustaban los desmanes que él veía que estaba provocando la revolución de Madero y todas las las anteriores entonces como admirador de Porfirio Díaz cuyo lema era orden y progreso si no me equivoco es decir paz y este progreso económico y todo yo creo que Huerta también adoptó esta se identificó plenamente con esta intención de mantener al país mejor en calma y no con el caos que vio que provocaban las revoluciones y lo digo en plural las revoluciones que comenzaron con Madero hoy ya nos enseñan que es la revolución mexicana y es como una sola cosa Madero y luego Zapata se unió Carranza se unió Villa se unió hicieron la gran constitución que nos rige hoy ese es el el cuento así cuando en su tiempo lo vemos claramente en las fuentes de la época se habla de las revoluciones hay una revolución en el sur hay una revolución una en el norte con Pascual Orozco hay una revolución acá y otra por acá y lo que se estaba viendo en México en ese momento no era hay una revolución que empezó Madero sino de a partir de Madero se acabó el orden y hay un montón de alzamientos y de destrucción y claro yo creo que al final el objetivo de la mayoría de estas revoluciones pues fue la misma llegar a la silla presidencial o por lo menos a controlar las riendas políticas del país y esto que mencionas de que no solo fue una revolución me parece muy puntual porque claro siempre se nos enseña que fue la revolución mexicana que Carranza siguió los ideales de Madero y que también llegó Obregón al final y también Plutarco Elías Calles que hay otras versiones que lo meten y al final pues como dices uno analizando ya los hechos históricos o por lo menos lo que se dice o se decía en la época pues uno se da cuenta de que cada quien agarró a su propio ejército privado y se lanzó a la muerte casi casi contra los enemigos de lo que ellos consideraban pues sus ideales y aquí me parece justo mencionar que también menciona el libro que fueron siete revoluciones que empezaron con la de Madero en una parte me parece que se menciona que son siete revoluciones la de Huerta cuenta como una revolución además de estas siete claro por decirlo de alguna manera su asunto con el pacto de la embajada la decena trágica cuenta como una de las revoluciones o esto ya solo fue como que un acto propio de Huerta no recuerdo para ser sincero el párrafo que dice siete revoluciones pero debe de venir en la en el segundo la segunda obertura del libro donde Huerta habla de una manera simbólica que dice había cuatro ejércitos aproximándose en un rato y cuando hablas de siete revoluciones ahí como que estaba yo tratando de usar el lenguaje bíblico de siete ah ok claro siempre como un número simbólico con cierto significado sí no tanto que fuera siete exacto claro decías tú de que no es una revolución sino varias pues claro verdad si se acabaron matando unos a otros claro yo creo que el país vivía mataron a Madero mataron a Carranza Carranza mató a Zapata este Obregón mató a Carranza tal vez y Calles mató a Obregón entonces yo no veo ahí continuidad y me parece justo curioso como estos personajes están sepultados en un mismo lugar y tú te pones a pensar yo creo que en la muerte se están igual matando entre sí porque no concibo cómo pueden estar en el mismo lugar si en vida se odiaban casi pues hasta que terminan matándose muy bien ahora claro por ejemplo no puedes decir que Carranza alguna vez estuvo con Zapata del lado de Zapata eran enemigos mortales y siempre lo fueron Zapata fue enemigo mortal de Madero y de Huerta y de Carranza y bueno fue un rebelde creo que ahí el único que mató el ciclo de Matanzas pues ya fue Lázaro Cárdenas que exilió a Calles y por ejemplo Anita Brenner la historiadora Anita Brenner considera ese como el culmen de la revolución la llegada de Lázaro Cárdenas si no porque la revolución creo que tiene muchos aspectos importantes pero creo que el que más se tendría que enseñar o por lo menos mencionar es que justo fueron varias revoluciones pero volviendo un poquito a Huerta ¿cuál fue su relación con dos momentos de la revolución el primero con la muerte de Madero y el segundo con la invasión estadounidense del puerto de Veracruz durante esta guerra yo creo que la muerte de Madero es una cosa sobre la que solo podemos especular no vamos a poder saber nunca ya quién lo mató a menos que aparezca por allí un oficio donde diga mátese por favor a Madero lo que sí me parece muy claro es que no le convenía en absoluto a Victoriano Huerta la muerte de Madero casi siempre nos cuentan la historia de esta manera y lo puedes ver tú y quienes nos están escuchando lo pueden ver en innumerables sitios y programas Victoriano Huerta manda asesinar a Francisco y Madero para ascender a la presidencia en ese orden Victoriano mata a Madero para convertirse en presidente pero la realidad histórica habría que voltear estos deditos porque primero es Huerta presidente Madero sigue vivo y después viene la muerte de Madero siendo ya Huerta presidente entonces no lo mata para llegar a ser presidente primero es presidente Huerta y unos días después ocurre la muerte de Madero que hace que un gobierno que empiece con la aprobación de todo mundo con un respiro de alivio de la comunidad internacional del mismo pueblo mexicano de repente todas las todas las sospechas y la desconfianza y el enojo caigan sobre el gobierno de Huerta por eso yo hago decir al victoriano en el libro que la muerte de Madero fue el peor la peor estocada a su a su gobierno y a su proyecto que él no tenía ningún motivo para mandarlo asesinar claro porque incluso pues por ahí hay un discurso alguna frase más bien que escribió este poeta Amado Nervo que cuando llegó Huerta justo se llegó la paz digamos a México porque pues muchos mexicanos si bien podrían haber empezado apoyando un poco este régimen o esta idea de democracia por decirlo de alguna manera que que hablaba Madero contra Porfirio y y al final pues todo cayó en una anarquía yo creo que vieron en Huerta la figura para acabar con todo este pues esta locura de revoluciones unas contra otros y me parece claro un aspecto que yo creo que fue muy conveniente para la historia oficial y más que nada para Carranza quien fue creo yo el enemigo revolucionario de Huerta fue que claro yo creo sería muy fácil o fue muy fácil decir que fue Huerta así nada más a pura voz sin ningún documento como tú dices mándese a matar y creo que pues claro le quedó como anillo al dedo a la historia oficial que pues por X o por Y por el destino por lo que fuera Madero murió en el digamos gobierno de Huerta y ahora justo a otro momento que te mencionaba era por qué Huerta es muy importante o por decirlo de alguna manera esencial para entender la segunda intervención norteamericana porque pues bien sabemos que era este ejército federal contra los carrancistas y al final nos invaden también en Veracruz porque también detienen a Lipiranga que venía del imperio alemán que ahorita vamos a hablar un poco más sobre esta relación pero principalmente este aspecto de Huerta y la intervención en Veracruz por Estados Unidos bien aquí yo yo pienso que Huerta contra lo que se platica siempre llega al al poder junto con un presidente de Estados Unidos que al que no le cae bien este al que sobre que tiene la sospecha de Huerta de que es un asesino de que llegó al poder ilegalmente y entonces nunca hay una buena relación entre el presidente Wilson y el presidente Huerta a pesar de que otras potencias mundiales de inmediato reconocen este gobierno yo por ahí hago la sugerencia en el libro del indio victoriano de cómo Huerta fue el primer presidente que propone la nacionalización del petróleo y que enseguida viene la invasión al bloqueo de los puertos y la invasión a Veracruz aprovechando el caos que dice Estados Unidos que es México con todas sus revoluciones si hay una presión una corriente de opinión en Estados Unidos muy fuerte para quitar a Huerta para derrocarlo y poner otro tipo de gobierno más democrático pero yo pienso o podemos dejar allí en la mesa la idea de cómo está esta relación entre la propuesta de la nacionalización petrolera que viene por primera vez de victoriano Huerta y a los pocos semanas o meses la invasión a Veracruz es una relación México Estados Unidos totalmente deteriorada claro si no porque incluso hay un momento en la historia igual en el que se quería obligar casi casi a los soldados mexicanos a rendir honor a la bandera estadounidense en el puerto de Veracruz con esta invasión y también creo que estaba el pretexto de proteger a los ciudadanos estadounidenses y sus intereses que bueno este siempre ha sido el pretexto que he escuchado para las invasiones estadounidenses y ahora hablando un poco sobre esta pues guerra nuestra segunda intervención estadounidense en nuestro país ¿por qué la figura de este pequeño barco cuyo nombre es el Ipiranga es de alguna manera importante en este suceso y de alguna manera pues tiene una relación con Huerta y Porfirio Díaz también pero en este caso con Huerta ¿por qué el Ipiranga es este barco que es importante mencionarlo? ¿qué es el Ipiranga o qué significó más bien el Ipiranga en esta en esta revolución mexicana? Yo creo que significa el temor de Estados Unidos recordar que estamos en 1914 año en que está por estallar la primera guerra mundial y el Ipiranga representa la intervención alemana en el continente americano el apoyo alemán al gobierno vecino es decir a México la presencia hostil de los germanos al sur del río Bravo yo pienso que tiene más que ver con esto con Estados Unidos declarar un inicio del control de los puertos mexicanos y el bloqueo a la intervención alemana que como sabemos va a seguir insistiendo y insistiendo en los años posteriores en jalarse a México de su lado claro y ahora bien ¿cómo es que Huerta bueno es muy importante ¿no? Huerta muchos otros han asumido que Huerta fue solo un títere o un intento de títere del imperio alemán para estar en el poder y que invadiera Estados Unidos posteriormente y bueno luego ya cuando Carranza llega también ocurre esto del Zimmerman en fin ¿tú consideras que esto es así o solo es mera especulación o es falso que Huerta solo fue un títere del imperio alemán y por eso lo querían mantener incluso ya cuando no estaba en el poder que trataron de cruzarlo por la frontera y que al final fue detenido por los rangers etcétera es derrocado cuando va al exilio y está solo en Barcelona nuevamente aquí vemos este carácter que tiene desde joven y posteriormente de que aún en sus peores momentos todavía tiene energías para levantarse y emprender otra vez otro gran proyecto ahí estando en Europa a Huerta se le acerca un agente alemán que le empieza a platicar le empieza a proponer algunas reuniones y le trae esta idea del apoyo alemán para que él regrese a México para que él tome el poder con apoyo militar económico y moral de los alemanes y declare la guerra a Estados Unidos y de esta manera mantener a Estados Unidos ocupado en el continente aquí en este punto pues sí podríamos decir que Huerta se convierte en un títere de los intereses alemanes pero anteriormente no creo que sea el caso claro porque lo mencionas en su breve periodo pues estaba más preocupado en suprimir las otras levantamientos y claro estar en ese momento en la guerra de alguna manera con los Estados Unidos en el puerto de Veracruz entonces yo creo que sí yo comparto la idea de que por lo menos hasta ese momento en el que él estaba en el poder no tenía que estar haciendo nada con el imperio alemán y ahora bien me gustaría que nos dijeras también y digo no sé yo pienso en este plan que siempre se sonó por ahí sobre esta invasión a Estados Unidos etcétera etcétera porque en este momento no recuerdo la fuente precisa pero mencionaba que Huerta fue el creador de este plan cuyo nombre el plan de San Diego era el nombre de este plan hay alguna mención sobre el plan de San Diego que encontraste en tu investigación y si es así pues que fue no plácticamente un poquito el plan de San Diego es un documento que aparece por ahí por 1915 más o menos para llamar a la revolución a los mexicanos a los afroamericanos para rebelarse y formar una nueva república que incluya los estados del sur como Texas Nuevo México California y los estados del norte de México como Chihuahua Sonora me parece un plan muy alocado muy este resueño muy desproporcionado muy loco que yo creo que tenía otras intenciones pero no veo yo la mano de Huerta aquí porque es el plan de San Diego es de 1915 de mediados de 1915 y en este momento él está totalmente con 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 Von Rintelen el agente alemán el agente ya aliado con Pascual Orozco para regresar al poder por medio de una nueva revolución claro y creo que justo este son aspectos muy interesantes y muy ocultos en nuestra historia que yo creo que vale la pena investigar si me permites para consultar el tema de la invasión de Estados Unidos al puerto de Veracruz a mi me pareció muy interesante que Huerta propone una especie de moratoria entre los bandos con Zapata con Villa para todos juntos combatir al enemigo extranjero y ninguno de los dos acepta esta distracción esta distracción que tiene Huerta para ir a proteger la frontera norte y el puerto de los puertos del golfo hace que Villa tenga la posibilidad de ir tomando todo el centro del país es decir Villa se aprovecha de la invasión norteamericana que aparte dice que a él no le importa que no le importa combatir a Estados Unidos para avanzar hacia el centro y Zapata tampoco acepta esta idea de una pequeña moratoria para combatir a los americanos claro esto creo que habla mucho sobre los intereses que tenía cada quien y pues no sé si mencionar o bueno si llamarlo más bien de esa manera de ese patriotismo que podremos decir que tenía un personaje u otro porque bueno como sabemos cuando Estados Unidos en su historia ha estado de alguna manera pues fragmentado siempre que hay una guerra así se unen en uno solo y van contra el enemigo y pues aquí vemos en este caso que mencionas pues una total separación nacional y no hay no hay un plan de unión federal nacional como lo quieran llamar para combatir justo al enemigo en común porque hubiera sido interesante ver alguna cumbre entre los líderes revolucionarios que firman algún pacto para ir contra los enemigos que son los estadounidenses en este momento de la historia y ahora bien ¿cuál crees que sea el legado fuera de todo lo que ya se menciona en la historia oficial por decirlo de esta manera ¿cuál es el legado que deja Huerta en la política en la sociedad mexicana? ¿y cómo crees que debería de verse o de recordarse Huerta pues con este legado repito fuera de lo oficialista ¿cómo debería de ser la visión de Huerta o que tenemos hacia Huerta? ¿deberíamos verlo como no un héroe pero sí como una figura sumamente importante al nivel por ejemplo de Cárdenas o tú ¿cómo crees que deberíamos de ver la figura de Huerta? o de Calles por ejemplo también un personaje allí con bastante con muchas luces y sombras ¿no? creo yo que Huerta se puede ver como un iniciador de algunas reformas importantes por ejemplo la reforma agraria por ejemplo Huerta destinó un presupuesto histórico para educación que en cuanto ya Carranza llega como presidente lo lo hace lo pulveriza entonces interés por la educación interés por empezar el reparto agrario que Huerta de acuerdo a por aquí tengo algunos libros que queríamos irte mostrando claro que adelante a ver no está por aquí pero hay uno que se llama la política agraria de Victoriano Huerta donde viene cómo empieza modestamente el reparto agrario cómo empieza algunas reformas educativas cómo propone la nacionalización del petróleo por otro lado también está la política de represión de Huerta de represión a los medios de comunicación de represión política de muchas cosas entonces pues yo veo a Huerta como que podríamos verlo un poco más humano y menos como una caricatura claro que es la que tenemos actualmente ¿no? un villano así de televisión simplemente otro otro presidente que tuvo su visión tuvo sus desacuerdos tuvo sus problemas tuvo sus aciertos tuvo un excelente gabinete lleno de personalidades muy destacadas y como dijo otro presidente de México de los años ochentas yo creo que ningún presidente se ha propuesto la derrota o el fracaso y seguramente esto aplica también a Victoriano Huerta a Huerta claro sobre todo justo porque como ya lo decía ¿no? al principio como veía yo este maravilloso libro que lo muestra es justamente más humano ¿no? porque siempre y eso siempre lo menciono cuando hablo de los villanos de nuestra historia es que siempre tiende nuestra historia a querer poner a buenos y malos para que se pueda entender pues esta cadena de causas y consecuencias de lo que fue nuestra historia y lo que es hoy en día nuestra historia ¿no? y creo que Huerta es una figura fundamental diría yo para para la historia mexicana y de alguna manera también para la para la historia mundial porque como como repito muchas veces no se toma en cuenta estos aspectos internacionales en los que Huerta se vio afectado porque claro teníamos a las puertas la primera guerra mundial y bueno Huerta iba a ser creo yo incluso más importante para el imperio alemán si hubiera quedado en el poder porque al final de haber logrado de alguna manera vencer a los otros revolucionarios yo no sé desconozco y ahí si es un hubiera en la historia que hubiera ocurrido y al final me parece que Huerta tuvo bastantes más enemigos que amigos durante ya lo que fue el final de su vida porque incluso pues ya mencionaba porfirio Díaz con su intención de esconderlo con su apoyo a Bernardo Reyes Ibsli Mantur que lo estuvo persiguiendo económicamente para que no era el SAT claro de la época exacto el SAT de ese momento era Hacienda claro y al final creo que todos estos aspectos curiosos e interesantes sobre la vida de Huerta deberían de ser mejor estudiados o bueno más estudiados más que nada porque al final como no es un gran casi que semidios de nuestra historia como Juárez o Madero pues claro no nos interesa incluso se menciona que Carranza fue el encargado de difamar mucho esta imagen de Huerta quemando archivos fotos yo por ejemplo las fotos que veo de Victoriano Huerta o por lo menos las que más hay en línea son ya o siendo presidente o estando pues ya en las últimas ya en la revolución o así porque jamás he visto alguna otra digo tampoco es que existiera la fotografía perfecta en aquellos años por lo menos alguna imagen más antigua o posterior de Huerta porque yo creo que se perdió mucho esta riqueza fotográfica e histórica sobre Huerta y me gustaría que nos hablaras un poquito más sobre tu libro me gustó bueno me gustó mucho por cierto felicidad porque me pareció sumamente increíble ya lo vengo diciendo que nos dijeras un poquito sobre tu libro porque además de que además de que ya nos mencionas que Huerta no había una pues biografía firme sobre su persona Huerta que significó para ti además de que no había una biografía precisa sobre su vida porque bueno hay muchos otros personajes que también su biografía está muy perdida o no existe pero porque Victoriano Huerta podemos decir está está de tu lado porque está pues ahí como cuidándote con este libro para mí me para mí la cosa que me llamó la atención mucho de Victoriano Huerta era su amor por la astronomía ahí fue donde me enamoré del personaje ahí fue donde quise como dar una segunda vista a alguien que yo pasaba así como la página de un libro calles Huerta a ver Huerta otra vez era un gran astrónomo era astrónomo en el ejército era este fue comisionado iba a ir a Japón a ver el paso de Venus pero vio el segundo paso de Venus esa fue la la cosa que me llamó mucho la atención y que saber por ejemplo que cuando él era niño hubo una aurora boreal en en que se vio en la parte central de México sabes que hace poco hubo una después de como 100 años y me gustó mucho porque decía no como una aurora boreal en Jalisco en Jalisco claro y hace poco hubo una tormenta magnética muy fuerte vimos unas fotos de auroras boreales aquí en México a él le tocó esto yo me lo imaginé de niño fascinado viendo aquel aquel cielo y posiblemente ahí despertó su amor por la astronomía que recordemos fue su primer oficio saliendo del colegio militar ni soldado ni geógrafo ni ni político ni nada fue astrónomo claro eso me gustó mucho y me hizo sentir que había una personalidad pues que no era el chacal verdad que no era este tipo malo que a lo mejor se hizo después no podemos saberlo pero tú lo decías sobre cómo nos cuentan la historia yo lo veo como una infantilización de la historia una de las reglas por ejemplo de la literatura infantil es de que no crees personajes demasiado complejos a diferencia de la literatura para adultos donde el villano no debe de ser tan tan villano pone algunos aspectos buenos como del doctor house por ejemplo que es un gran personaje que tiene cosas tan odiosas pero tiene también cosas tan reales exacto y en la literatura infantil nos dicen para que un niño te se interese y te entienda tienes que crear a la bruja mala 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 y a la princesa buena 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 y esta manera de ver que Huerta es el malo la bruja o es el bueno creo yo que es como una simplificación excesiva de la historia sí y justo como lo mencionas porque cuando nos enseñan esta historia pues es en efecto cuando somos niños y al final creo que lo que mencionas es pues perfecto en este sentido porque claro como le vas a explicar a un niño lo que es bueno se puede claro pero es más fácil decirle solo que fue un villano y que el bueno es este y ya lo que sigue y desafortunadamente con eso y muchas cosas más se enseña la historia en nuestro país teniendo tantas cosas interesantes y muchos personajes de los cuales podemos sacar una gran biografía me parece que Huerta en este sentido es sumamente importante ya lo decías a mi tal me impresionó cuando leí el libro justo a este punto de que era un gran astrónomo porque pues uno no se iba a imaginar ni siquiera un poco que esto podía ser posible y menos en un país que fue México en su momento que no tenía pues ni científicos ni escuelas fuertes ni nada por el estilo o sea todo siempre estaba destruido por las luchas internas no había una financiación pues directa para investigaciones y al final Huerta fue de de quienes se pudieron basar muchos ingenieros para construir puentes para las vías ferras porque ajá incluso la frontera de los estados te acuerdas que se menciona en el libro de que él estuvo en esta comisión para delimitar poner los límites entre Puebla Veracruz y como lo mencionaba también en el libro que encontrar estos escondites que se podían tener para las revoluciones o levantamientos como cuevas o algunos pues digamos accidentes naturales para que las tropas enemigas por decirlo de alguna manera o bien las aliadas tuvieran ventajas sobre el adversario y me parece pues sumamente importante que Huerta también tomaba notas de lo que veían las estrellas ya sabía guiarse solo con ver las estrellas no necesitaba pues un mapa ni mucho menos porque ya sabía hacia dónde ir y conocía súper bien yo creo que el país a lo mejor no fue exacto no es que haya ido a cada punto del país pero conocía pues como la palma de su mano el país esto lo vimos claro cómo aprovechar estos conocimientos en la guerra de Yucatán que también es un tema pues importante porque Huerta es crucial para la victoria porque muchas veces se nos cuenta solo ah sí fue un levantamiento de mayas y se acabó pero no mencionan a Huerta ni a su gran manejo de los militares porque también siente un gran respeto por el ejército además de que formaba parte de él ya lo decía se mencionaba que el único que siempre iba a apreciar sin traicionar jamás a Porfirio Díaz era el mismo ejército y al final creo que todos estos trabajos por decirlo de alguna manera que tuvo Huerta tanto geógrafo soldado presidente astrónomo en fin creo que es una figura muy importante y muy interesante y tiene un montón de cosas que vale la pena mencionar no sé si hay algún otro aspecto de Huerta que nos quisieras mencionar que olvidamos hablar o algún aspecto igual interesante que a lo mejor o no se mencionó en el libro o alguna otra cosa que quisieras agregar sobre este personaje que es Victoriano Huerta por supuesto está la cuestión que ya dijiste de las fotografías como están perdidas las fotografías de su juventud yo encontré algunos archivos algunas fotografías pero algunos entradas en archivos nacionales donde viene foto de Huerta en su juventud foto de Huerta con su familia están perdidas por más que insistí y insistí en verlas nunca fueron encontradas en los periódicos por ejemplo si podemos ver fotos de Huerta de un semblante tan diferente que dices que viejito tan buena gente el poder de la publicidad de cómo depende de quién te esté hablando de él y por ejemplo esta fotografía que te mencionaba antes de empezar la entrevista donde vemos a ver si se ve si se ve bien así vemos a Victoriano Huerta en el en su casa con un sombrero pues ahí totalmente diferente como un abuelo bonachón viendo a sus nietos viendo a sus a sus nietos con su familia claro verdad estas fotografías esta es una fotografía original que se mandó a los a los periódicos de Estados Unidos en su en su momento yo la conseguí una subasta y me gustó mucho este aquí está su hijo Jorge Huerta Jorge Jorge Huerta este que vemos aquí que es el que dejó muchos recuerdos de su papá y que alimentaron los capítulos del libro de cuál fue por ejemplo la reacción de Huerta cuando supo la muerte de Madero que dijo ya hicieron mártir a este claro sí impresionante quien ordenó que lo mataran yo no y aquí está Huerta con su reloj al techo su traje sus manos en el bolsillo viendo a sus a sus nietos amorosamente este es el tipo de fotografías que tal vez nunca nos imaginamos ver que existiera siempre vemos al chacal con su mueca con su con su mirada seria pues claro no la misma de la portada del libro siempre así serio esta no así de exacto te voy a arrestar claro sobre todo incluso en el mismo libro hay una fotografía pues en la contra en la parte de atrás del libro que es igual un Huerta más joven por lo que veo bueno no sé si es así pero yo pues no lo veo tan arrugado por lo menos en lo que se ve no sé esta foto en 1895 aproximadamente ok tienes tiene allí tiene 45 años 45 años y es la la época en la que empezó a ser militar ya de 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 carrera de combate ah ok claro ya no de geografía y de astronomía sino que ya pasó a la parte de a la lucha armada claro si no yo creo que este estos aspectos y sobre todo las fotografías que hay vale la pena mucho verlas porque siempre yo creo que la fotografía la historiografía en general es muy importante para para conocer los aspectos importantes de nuestra pues vida política y social hay algún libro que nos quieras recomendar sobre la vida de victoriano de los que encontraste o algún escrito que por lo menos sea pues de un acceso pues fácil que nos podrías incluso hasta mostrar sobre huerta fíjate que no no hay quería mostrarte esta otra fotografía que no está en el libro y está vamos a ver a un huerta más joven todavía que el de la contraportada ok yo calculo que tiene unos 38 40 años y es la época en la que está de de geógrafo ahí está victoriano totalmente diferente si este hallazgo pues para mí que me dio mucho gusto verlo claro no creí que fuera él y cuando te das cuenta de que si es si es claro este idéntico otro otro los otros semblantes nos dan ganas de conocer su su vida verdad que estaba haciendo si siempre cualquier fotografía antigua de quien sea yo creo que siempre es interesante verla por ese aspecto tan pues si no antiguo de lo que fue su vida y que teniendo fotos en esos lejanos años luego a la gente se le hace muy impresionante muchas veces sienten la idea de que la fotografía es algo de hace 30 años por decirlo de alguna manera cuando es algo histórico hay alguna otra cosa que nos quisieras mencionar o así de victoriano huerta que te parezca interesante o que es que me gustaría que todos leyeran el libro claro que conocieran la historia de este de esta persona que no se trata de poner tampoco como un ángel sino simplemente como alguien más humano como alguien que nos tiene una historia muy padre muy apasionante que contarnos un ejemplo creo yo de alguien que no se deja vencer ante las adversidades un hombre al que hay que poner en su contexto histórico y en lo personal tengo que decirlo alguien a quien yo admiro mucho por un montón de cosas que hizo una de las que no son menores es haber escalado el Istazíhuat el plan volcán Istazíhuat en un momento en el que no había ni oxígeno ni trajes ni nada para hacerlo y tenemos un dibujo de la cumbre firmado que dice Victoriano Huerta Huerta ha de haber tenido unos treinta y tantos años y esto me parece que es una metáfora de su vida un hombre que siempre quiso llegar a alturas a la cima o vencer por los obstáculos claro así vamos a recordar justamente a Huerta alguien que siempre pues quiso más en verdad y no de una manera ambiciosa de querer poder y así porque incluso ya se mencionaba en el mismo libro que aunque pudiera haberlo tenido todo siempre se quedó pues digamos con lo más sencillo por decirlo de alguna manera y eso habla mucho de esta contraparte que nos muestra la historia de que siempre quiso todo el poder el dinero y el coñac que pudiera encontrar en todas las bodegas del país eso es importante que lo menciones Huerta se muere pobre claro y justo no con si mal no entiendo con problemas derivados justo del consumo del alcohol también porque bueno muchas veces se menciona igual en nuestra historia que Huerta solo era eso no un alcohólico y solo le gustaba porque si no pero pues recordemos que usaba el alcohol para pues bien no mal no pero para sobrepasar sus penas y dolores que que sufría por por su vista por sus enfermedades en fin creo que también es importante este punto sobre la vida de Huerta sobre su su pues llamémoslo claro por su alcoholismo así es claro y bueno Gustavo pues desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo y no me queda nada más que agradecerte por aceptar la invitación por dejarnos bueno primero entrar a tu espacio porque pues nos permitiste hacer esta grabación con cámara y así el audio y toda la cosa y bueno igualmente agradecerte por escribir esta maravillosa obra claro que claro que el resto de sus obras también son impresionantes ya lo mencionaba los últimos héroes del escuadrón 201 60 años de soledad pero precisamente hablando sobre esta obra pues el indio victoriano que es una de las más grandes obras sobre un personaje villano de nuestra historia oficial que he leído y que tiene un montón de datos personajes momentos históricos cruciales para nuestra historia y pues no me queda más que pues claro felicitarte y agradecerte por estar aquí y no sé si nos gusta dejar algún mensaje claro obviamente hablándonos sobre ya dónde podemos encontrar tu libro etcétera pues muchas gracias a ti Omar por este espacio fue una conversación súper agradable súper amena y pueden encontrar el libro lo pueden ordenar ya saben por Amazon en la página de la editorial Penguin también tiene envíos gratuitos a domicilio en las librerías pero yo me iría directamente a Amazon o la página de Penguin aprovechen el Prime el Prime Day claro siempre siempre es muy bueno pues bueno Gustavo muchas gracias por acompañarnos de nuevo igual me ha gustado mucho esta plática me ha encantado de verdad haberte conocido compartir estas ideas sobre nuestra historia y sobre este personaje que es Victoriano Huerta y bueno nuestros pues quienes nos vean nos escuchan gracias por llegar hasta aquí si lo han hecho no se olviden de compartir dejar su like comentarlo y claro no se olviden de comprar el libro de Gustavo Vázquez Lozano de Victoriano Huerta del indio victoriano y sin nada más que decir pues nos vemos en la próxima muchas gracias Gustavo y muchas gracias a ustedes gracias 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 por ver el video.